5, 4, 3, 2, 1 Comenzamos. Política entre panas. Con el politólogo Joel Bin Villarreal. En alianza con Repúblicos TV. Sean todos bienvenidos a este espacio de lectura analítica. Hola, me presento para quienes no han tenido todavía la oportunidad de conversar conmigo. Mi nombre es Joel Bin Villarreal, soy politólogo. Y en esta oportunidad estoy trayendo una serie de Space grabados. Tengo el objetivo de enseñarnos y encontrar un poco sobre el tema de la geopolítica. Por ello que hemos estado conversando, leyendo el libro del coronel español Pedro Baños Bajo. El español del Ejército de Tierra, experto en geopolítica. Fue profesor de altos estudios de defensa en España. Además de que fue veterano de guerra en Yugoslavia. Y estuvo en muchísimos otros escenarios con despliegues de la OTAN. Ese es nuestro querido amigo Pedro Baños Bajo. En la semana pasada estuvimos leyendo un poco sobre los fundamentos básicos de la geopolítica. Una visión bastante pragmática de lo que es la geopolítica. Una visión realista. Una visión de almas bellas. Entendemos la geopolítica como una ciencia bastante interesante, ¿no? Muy pragmática. Muy bien. Estamos entrando ya en el libro. Voy a designar como la semana pasada a mi querida amiga Pollo. Para que me ayude a estabilizar la sala. Y para que me ayude a que si me llego a caer. Entonces ella me avisa para poder retomar lectura. Bienvenida a mi queridísima y abusa. Negro. Heroína de esta república. Muy bien. Bienvenida Pollo. Buenas noches. Buenas noches. Muy bien Pollo. Vamos a irnos de una vez al libro. Muy bien. Capítulo 1, parte 3. ¿Cuáles principios geopolíticos inmutables? Vamos a aprender hoy cuáles son esos principios geopolíticos que son inmutables. Recuerden que la semana pasada, nuestro querido amigo, el coronel Pedro Baños, nos habla de que si bien la forma es dinámica y está en constante cambio, el fondo no cambia. Es decir, hay unos principios que son inmutables y que solamente van a variar las formas en las cuales ellos se aplican. Pero están allí. Hoy vamos a ver cuáles son esos principios. Muy bien. Permítanme un momento. Orientación horizontal. Muy bien. A lo largo de la historia, una serie de principios geopolíticos han estado presentes constantemente. Aunque la geopolítica como tal ha cambiado con el paso del tiempo y al hilo de los acontecimientos y la tecnología, estos principios inmutables siguen rigiendo las relaciones internacionales y los asuntos del mundo al que pertenecemos. El primero de ellos. Creo que me caí. Pollo, ¿me ayuda a saber si me caí? No, todo bien. Ah, muy bien. Escuchamos. Ok. El primero de ellos. Papel y lápiz. Anote. El estado es un ser vivo. Repito. El estado es un ser vivo. El estado es un ser vivo. Para los padres del concepto clásico de geopolítica, desarrollado en plena expansión de la revolución industrial durante la segunda mitad del siglo XIX, el estado es un ser vivo que, como tal, necesita alimentarse para sobrevivir y crecer. El geógrafo alemán, el geógrafo alemán, Friedrich Raxel, hizo esta analogía en Sobre las leyes de la expansión espacial de los estados. Es un libro sobre las leyes de la expansión espacial de los estados. La primera de ellas, el crecimiento espacial de los estados está relacionado con el desarrollo de su cultura. Su expansión espacial de los estados. Su expansión va en paralelo a su potencia económica, comercial o ideológica. Tercero. Los estados se expanden incorporando o asimilando entidades políticas de menor importancia. Cuarto. La frontera es un órgano vivo. Cinco. La lógica principal del proceso de expansión es absorber territorios más ricos. Sexto. El estado se extiende por la presencia en su periferia de una civilización inferior a la suya. Séptimo. La tendencia general de asimilar o absorber a los más débiles invita a multiplicar las apropiaciones de territorios en un movimiento que se autoalimenta. La idea que subyace en estos postulados es que no todos los pueblos son iguales. Siempre los habrá con un mayor desarrollo cultural, militar o económico. O ellos así lo imaginarán. Que los impulsará a hacerse con los considerados inferiores. Para Raxel, los estados están en permanente competencia por controlar y ampliar su espacio vital. Que se conoce en una palabra como Lebensraum. A principios del siglo XX, este aspecto era esencial para una Alemania en pleno proceso industrial. Pero carente de los casi ilimitados recursos de que disponían Francia y Gran Bretaña. Gracias a sus amplios territorios coloniales. O Rusia, merced a su inmenso y rico suelo. Si bien en aquella época se podía limitar principalmente a una competición entre vecinos, el posterior proceso globalizador hizo que el campo de enfrentamiento se ampliara a todo el planeta. La misma línea, el geógrafo y político sueco Rudolf Helland, el primero en emplear el término geopolítica en 1899, consideraba que el estado tiene vida. Como tal organismo, nace, lucha por sobrevivir, se desarrolla, ejerce su influencia, entra en decadencia y llega a morir, dando lugar a un nuevo sistema social. Además, como tal ser vivo, es actor de su propio destino. Continuador de los principios de la geopolítica y el espacio vital que todo estado precisa para garantizar su supervivencia, el alemán Karl Haushofer, no lo dice aquí, pero yo se lo voy a decir, a nombrar, el señor Karl Haushofer fue general del ejército alemán hasta la Primera Guerra Mundial. Ok, Karl Haushofer, fundador de la Escuela de Munich y de la revista Geopolítica, tuvo un notable ascendiente en el desarrollo del pensamiento y las ambiciones políticas de una Alemania que se encaminaba hacia la Segunda Guerra Mundial. Para este general y geógrafo, la expansión alemana podría estar justificada por ser la única forma en que se garantizaba la satisfacción de las necesidades de un Estado en fase de crecimiento, amparándose en el ejemplo que había ofrecido Japón, país al que había sido enviado como asesor militar. El concepto de espacio vital influyó de modo acusado en la geopolítica de Hitler, a quien Haushofer facilitó la obra de Ratzel para que la leyera mientras permanecía encerrado en la presión del lanzo. Haushofer consideraba la situación del Reich extremadamente desfavorable desde el punto de vista de la geografía militar y de la limitación alemana en cuanto a recursos y materias primas. Tanto el pensamiento de Ratzel como el de Haushofer permitieron a Hitler encontrar una justificación casi científica para desarrollar sus ideas, que dejaría plasmadas en Mein Kampf, mi lucha, y que continuaron presentes en sus planes expansionistas. Estas teorías tomaron cuerpo con la Operación Barbarroja, la invasión de la Unión Soviética, con la que el Führer ansiaba conseguir el Lefstrand, que había estado buscando para Alemania. Años más tarde, Pierre Gallois escribió que la guerra por el espacio, como fue de aprovisionamiento al principio, de seguridad a continuación y de supremacía al final, es de hecho la historia de la humanidad. Implícitamente sigue la corriente de pensamiento de Ratzel y Hellen, al afirmar que los grupos, impulsados por su propia dinámica existencial, han perseguido objetivos expansionistas adaptados a sus necesidades y capacidades, como constante histórica. Estos postulados siguen plenamente vigentes, como ser vivo, el Estado debe atender a sus necesidades vitales y existenciales, tanto las básicas de supervivencia y mantenimiento del estatus quo, como las de desarrollo y evolución. Para satisfacer estas prioridades fisiológicas, debe atender a dos frentes diferentes, aunque íntimamente relacionados entre sí. las necesidades básicas de la población, sobre todo centradas en la alimentación y las de la industria, para las que precisará materias primas y recursos energéticos. Ok, terminamos este pedacito, y antes de continuar, yo les voy a precisar algo, que yo lo hago a mis alumnos en la universidad. Por aquellos días, por aquellos días de principios del siglo XX, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, la biología había tomado una importante ascendencia con respecto a las demás ciencias, las ciencias sociales, y la ciencia política, o las ciencias políticas, tomaron de ella mucho de lo que hoy somos. Ese concepto de espacio vital que desarrolló este señor alemán, perdón, perdón, pero yo se me, se me van. Raxa. Raxa lo toma de la biología. ¿Qué es lo que va a pasar? En la biología te dicen que las plantas, ¿verdad?, están en competencia unas con otras, que tienen que tener una cierta distancia, tú tienes que sembrar una planta a cierta distancia, para que puedan desarrollarse. ¿Por qué? Porque a través de sus raíces y demás, ellas van a competir por recursos, por agua, por minerales, por todo lo que necesitan para crecer y desarrollarse. Ellas están en competencia como seres vivos. Entonces, a este espacio que necesitan las plantas, ¿no?, para poder crecer, desarrollarse y demás, estos señores lo extrapolaron hacia la idea del Estado. Diciendo que estos Estados necesitaban un espacio vital para poder hacer lo mismo, para poder obtener los recursos necesarios para poderse desarrollar, para poder crecer, expandir y todo esto. Y a mayor crecimiento, por supuesto, iba a requerir de mayores recursos y demás, y de mayor espacio. El espacio vital se iba ampliando. Este concepto hoy lo vemos de forma pragmática en lo que es el sudeste asiático para los Estados Unidos de América y lo que vendría siendo el este europeo para Rusia y Alemania. Por supuesto, hoy día no vamos a entrar en el tema a fondo, pero Alemania está ahí como cero a la izquierda. Y el que cuenta allí o el que está haciendo, o el que está ejerciendo presión en ese espacio vital es Rusia. Esa es una de las tantas razones de la guerra de Ucrania. Pero bueno, eso lo dejo allí solamente, no vamos a profundizar, lo dejo allí para que vean que está más vigente que nunca. Eso de que la consideración del Estado como un ser vivo, que las fronteras son vivas y que se requiere de un espacio vital. Todo Estado requiere de un espacio vital. Eso está vigente. Es un principio inmutable de la geopolítica. Muy bien. El segundo principio, la economía manda. La guerra se hace con tres cosas. Dinero, dinero y dinero. Esto lo dijo Napoleón Bonaparte. Lenin, líder de la revolución rusa de 1917, decía que la política es la expresión concentrada de la economía. Algo que sigue siendo perfectamente válido en el momento actual y que siempre lo será, pues los aspectos económicos han sido el motor principal de las relaciones interpersonales e interestatales. Si se añade la famosa frase del estratega prusiano Carl von Clausewitz, escuchen bien lo que decía mi amigo Carl von Clausewitz, la guerra es la continuación de la política por otros medios. Repito, la guerra es la continuación de la política por otros medios. Se podría llegar a la conclusión en forma de silogismo de que la guerra también es una continuación de la economía. E incluso se podría parafrasear a Lenin y decir que la geopolítica no es más que la expresión concentrada de la geoeconomía. Se puede aventurar que las realidades económicas son las que verdaderamente marcan el ritmo del resto de las políticas, incluida la bélica. Recordemos, por ejemplo, que las marinas de guerra se crearon con el principal objetivo de dar protección a las flotas mercantes. Igualmente, sucede con la política internacional en la actual. Más allá de fachadas e idealismos dirigidos para el consumo de los propios ciudadanos, no se tiene ningún reparo en hacer negocios con dictadores, tiranos, absolutistas, reyes sueros o gobiernos que nada tienen de democrático. Aquí hago un paréntesis, yo creo que los venezolanos por estos días deben estar súper más que claros en ese asunto. Lo otro que les voy a comentar es los Estados Unidos de América. Estados Unidos de América tiene 16 flotas armadas alrededor del mundo. Puede desplegar en menos de 24 horas soldados en cualquier parte del globo terreno. Esa es la capacidad de la superpotencia económica y militar de los Estados Unidos de América. Y la principal función de esa flota es la libertad de los mares, sostener el flujo del comercio internacional que en más de un 80% se desarrolla por vía marítima. Esa es la razón de ser de las 16 flotas armadas que tienen los Estados Unidos de América. Esa es su proyección de poder global. Seguimos. El dinero influye en la geopolítica. Quien tiene dinero tiene en su bolsillo a quien no lo tiene. A quienes no lo tienen. Eso lo dijo León Tolstoy. En opinión del historiador alemán Walter Borlich, uno de los grandes mecenas que hizo posible que Hitler llegara al poder fue el magnate del petróleo anglo-holandés Henry Deterdy, director general del grupo Royal Dutch Shell y enemigo acérrimo del régimen bolchevique ruso porque éste se había apropiado de las ricas explotaciones de petróleo de la Shell en Bakú. Bakú es actualmente hospital de Azerbaiyán. Gorlich también relata que durante la guerra civil española de 1936 a 1939 la compañía estadounidense Texaco suministró a Franco todo el petróleo que necesitaba por valor de al menos 6 millones de dólares. Como recompensa Texaco no sólo cobró la deuda contraída por Franco sino que obtuvo el monopolio de la venta de petróleo a España durante años. El entonces presidente de Texaco el magnate petrolero Torchert Cat River justificó esta acción argumentando que era preciso copar el mercado para impedir que el futuro entrara más petróleo ruso a España. Como hubiera sucedido deben ser los republicanos. Incluso en plena guerra se adoptan medidas económicas para cuando llegue la paz. El diplomático belga Jack Delaney cuenta que el 10 de agosto de 1944 varios representantes de industrias alemanes Krop Sling Rex Metal y Volkswagen Work principalmente se reunieron en Estrasburgo para examinar las medidas que podrían salvaguardar su patrimonio industrial tras la derrota alemana en la segunda guerra mundial. En una segunda reunión el enviado especial del ministerio de armamentos germano instó a los industriales a constituir secretamente y sin tardanza bases comerciales en el extranjero para la posguerra. Tanta importancia e influencia tiene la economía en la estabilidad y la seguridad de un país que al decir de Richard Clare director de la oficina antiterrorista estadounidense en 2001 tras los atentados del 11 de septiembre la primera preocupación del presidente George Bush fueron los daños materiales causados por los ataques. Sus primeras instrucciones estuvieron dirigidas a mantener la economía en marcha negocios bancos la bolsa los vuelos etc. A pesar de los daños físicos que había sufrido la infraestructura de World Street el jefe de la Casa Blanca ordenó que todo se volviera a abrir lo antes posible. Merenches y el diplomático David A. Anderman aseguran en una obra conjunta que los italianos estaban muy próximos a Libia ya que Muammar el Gadafi tenía grandes inversiones en Italia y de hecho era uno de los principales accionistas de la FIA lo mismo podría decirse hoy en día sobre la estrecha relación económica que mantienen algunos países europeos que presumen de valores y principios democráticos con el gobierno egipcio del general Ak del Fatah al-Sisi quien llegó al poder por medio de un golpe de estado en 2013 Alemania por ejemplo ha vendido a Egipto cuatro submarinos tipo 209 1400 y por su parte Francia ha hecho lo mismo con 12 aviones de combate rafales que pueden ser ampliados en otra docena otro ejemplo que llama poderosamente la atención es el de la producción de opio en Afganistán en este país asiático se ha cultivado tradicionalmente la adormidera de la que se extrae el opio pero los talibanes en los años que ejercieron el gobierno prácticamente erradicaron su cultivo por considerar lo contrario al Islam lo curioso es que desde que se produjo la invasión en 2001 la producción no ha dejado de crecer año a año alcanzándose cifras récord de auténtico escándalo sobre todo teniendo en cuenta que los beneficios procedentes de su comercialización son aprovechados para sostener la insurgencia según algunas fuentes cuando el ejército de Estados Unidos elaboró un informe detallando que otros cultivos podrían sustituir a la adormidera la conclusión fue que el más rentable sería el algodón cuya producción podría ser muy elevada en algunas zonas especialmente acondicionadas pero cuando los productores estadounidenses de algodón tuvieron noticia de este proyecto inmediatamente pusieron todos los impedimentos posibles para evitar la puesta en marcha pues un algodón de calidad y muy barato como el que podría vender a Afganistán les haría una feroz competencia que podría llevarlos a la ruina cada vez más la conquista de los mercados y el dominio de las tecnologías punteras están ganando en importancia al mero control de los territorios esto induce a pensar que en cierto modo el arma económica ha reemplazado a la militar como instrumento al servicio de los estados en su vocación de poder y de afirmación en la escena internacional pero pregúntenselo a Putin lo mismo podríamos decir de las políticas nacionalistas que también llevan asociadas una fuerte carga económica a este respecto el geopolítico francés Franco y Zoual define el separatismo como el proceso por el que las regiones ricas de un país buscan desembarazarse de las regiones pobres empleando para ello diversos pretextos esto no deja de ser una forma de egoísmo colectivo que persigue la expulsión de las regiones desheredadas las tres obsesiones pocho esto te va a gustar las tres obsesiones recursos naturales energía y tecnología los mansos heredarán la tierra pero no sus derechos minerales Paul Guetti con su desesperada búsqueda de beneficios propia de la pura y dura aplicación del capitalismo y del liberalismo económico la globalización ha establecido unas pautas de las que ninguna nación se libra tras la desaparición del bloque comunista liderado por la unión soviética cuyo proceso productivo siguiendo los principios marxistas leninistas estaba marcado por las necesidades casi todos los países rigen hoy en día sus economías por los principios mercantilistas del libre comercio incluso los todavía oficialmente socialistas comunistas como China o Vietnam están más próximos a estos postulados que a los pasados preceptos económicos de corte soviético en este mundo actual de primacía del liberalismo comercial financiero capitalista la economía está exclusivamente basada en los beneficios para conseguir esos anhelados resultados tanto empresas como estados necesitan vender a toda costa y cuanto más mejor para ello además de la necesidad de captar mantener y ampliar mercados solventes y estables a los cuales hay que estar permanentemente extendido y protegiendo en feroz pugna con una creciente competencia precisan de una serie de elementos imprescindibles para sostener y potenciar en lo posible una producción industrial eficiente y rentable generadora de bienes vendibles recursos naturales minerales madera etcétera energía principalmente hidrocarburos y electricidad y tecnología aquí es donde comienza la pugna dado que son bienes escasos y por tanto envidiados y codiciados en cuanto a los recursos naturales estos son de lo más variado en este amplio conjunto se incluyen la madera y los minerales estratégicos que van desde los críticos para la industria hasta los generadores de energía o los precisos para los productos de alta tecnología como el cobre el níquel el uranio los diamantes el oro la bauxita o el coltán entre otros hasta la segunda mitad del siglo XVIII con la implantación de la mecanización y del empleo de maquinaria la energía procedía básicamente del ser humano auxiliado por algunos animales por esto en las conquistas la captura de prisioneros y esclavos se convertía en un objetivo tan fundamental como los recursos a partir de la revolución industrial la confrontación por la masiva necesidad de ingentes cantidades de materias primas cauchos minerales etc y de energía carbón para maquinaria de vapor se convirtió en una constante el acelerado desarrollo industrial que se está dando en todo el mundo incluidos países que hasta hace no muchos años mostraban un amplio desfase como China e India consume cada vez mayores recursos naturales entre los que destacan los hidrocarburos y los minerales para actual Estados Unidos comenzó su fuerte penetración en África durante la administración Rigan con el propósito de controlar las riquezas del continente desde las mineras y las energéticas necesarias para la industria hasta las agrícolas según este geopolítico francés entre los principales factores del origen de los conflictos en el África contemporáneo están los intereses de las grandes potencias cuyos objetivos han derivado en una guerra económica por el control de las materias primas también añade que la Ucrania actual se ha convertido en un escenario de rivalidad entre Estados Unidos y sus aliados de una parte y Rusia de la otra los motivos se encuentran en tratar de impedir el acceso de Moscú al Mar Negro de ahí la pugna por Crimea y por los importantes recursos naturales de todo tipo que tiene el suelo ucraniano y que pueden ser una despensa esencial para la economía occidental del mismo modo Tual y la de Biel no tienen reparo en afirmar que lo que está en juego en el Ártico es el reparto de las riquezas petrolíferas y minerales según ambos Estados Unidos persigue en Groenlandia asegurar que la futura explotación exploración de las riquezas naturales y de las sociedades industriales y comerciales sea efectuada por empresas norteamericanas actualmente el principal empleador groenlandés es la empresa estadounidense Alcoa una de las grandes productoras mundiales de aluminio en bruto muy activa en los sectores clave de la industria como el armamento el aeroespacial la automoción o la construcción en el caso concreto de los minerales existe una diversa problemática generadora de tensiones una buena parte de estos recursos son muy escasos aún habiendo generosos yacimientos su extracción es muy costosa terreno terreno complicado dificultades de transporte problemas medioambientales etc están humanos de un país o un pequeño grupo de ellos se encuentran en zonas muy inestables y sometidas a episodios de violencia y o son elevados los riesgos sanitarios para los trabajadores por ello hacerse con buenas con buenos yacimientos capaces de proporcionar a un ritmo sostenido significativas cantidades de estos minerales estratégicos es una de las prioridades de estados y corporaciones multinacionales en cada momento histórico y de acuerdo con las necesidades los minerales considerados estratégicos han variado del cobre al estaño pasando por el hierro y el carbón que precisaba la revolución industrial hasta el uranio el cobre el cobalto el magnesio el manganeso la cromita las tierras raras el germanio el verilio la bauxita el litio y los del grupo del platino todos ellos esenciales hoy en día las principales potencias almacenan reservas de guerra que les permiten seguir manteniendo el ritmo de producción durante unos cuantos años entre 2 y 5 normalmente incluso en el supuesto extremo de que un conflicto de alta intensidad les impida abastecerse de los minerales que precisan esto hace que el término mineral estratégico sea entendido habitualmente como directamente relacionado con el aspecto militar obélico aunque en realidad hoy en día haya que verlo más desde la perspectiva de la permanente pugna económica internacional que del hipotético enfrentamiento militar interés total siempre que los resultados finales sean rentables naciones y empresas están dispuestas a los mayores sacrificios y a rozar cuando no rebasar los límites de la legalidad internacional y otros aspectos incluso más discutibles conocer datos exactos de la producción y comercialización de algunos de los principales minerales es tarea titánica pues están sujetos a un ocultismo que impide su estudio detallado documentos oficiales de Estados Unidos como el Minerals Yearbook que edita anualmente su instituto geológico se reconoce que el coltán una mezcla de columbita y tantalita que se emplea en microelectrónica telecomunicaciones y en la industria aeroespacial y otros minerales no son comercializados abiertamente la importancia de los minerales y su localización geográfica la ejemplifica uno de los mensajes diplomáticos de Estados Unidos filtrados por Wikileaks fechado en 2009 en él se citan los recursos críticos de los que dependen los estadounidenses y que se encuentran en otros países BAUSITA en Guinea Cobalto en el Congo Promita en Sudáfrica Kazajistán e India Manganeso en Gabón Brasil y Ucrania Germania grafito y tierras raras en China estaño en Indonesia hierro en Brasil uranio níquel y paladio en Rusia un caso que merece especial mención es el de Afganistán según diversos estudios e informes el subsuelo afgano es una de las gigantescas despensas de minerales algunos de ellos considerados actualmente como estratégicos entre los principales destacan oro pobre hierro cobalto tierras raras litio cromo plomo zinc berilio fluorita niobio y uranio a ellos se podrían añadir otros conocidos desde la más remota antigüedad por su calidad como las piedras preciosas y semipreciosas esto ha llevado al presidente de Estados Unidos Donald Trump al parecer animado por Stephen Finberg el multimillonario presidente Dean Corp y Michael Silver director de American Element una empresa especializada en la extracción de tierras raras a hacer entre finales de julio y principios de agosto de 2017 las siguientes declaraciones la extracción de minerales podría ser una justificación para que Estados Unidos siga implicado en Afganistán Estados Unidos no está haciendo lo suficiente para explotar la riqueza mineral de Afganistán China está haciendo dinero en Afganistán con los minerales raros mientras que Estados Unidos hace la guerra en cuanto a la geopolítica en torno a la energía esta podría definirse como la pugna por el control de las fuentes de energía reservas extracción producción transporte transformación almacenamiento y distribución en un marco geográfico determinado que puede llegar a ser planetario como explica el politólogo y diplomático John Steinsinger la primera guerra del golfo estuvo claramente marcada por la importancia del petróleo si Saddam Hussein hubiera conquistado los pozos de petróleo de Arabia Saudí podría haber controlado casi la mitad de las reservas probadas de crudo lo que hubiera afectado a Estados Unidos y a todo el mundo occidental la defensa del territorio saudí se convertía así en un claro imperativo estratégico es fundamental recordar la importancia de las vías de tránsito de energía y recursos muy especialmente las marítimas por donde discurre más del 80% del comercio mundial no es aventurado afirmar que quien domina los mares en la actualidad Estados Unidos controla los mercados mundiales y por ende tiene una posición preeminente en el mundo esto precisamente justifica la relevancia de zonas del mundo tan dispares como el cuerno de África los canales de Suecia y de Panamá o los estrechos de Ormus y Málaga hoy por hoy siguen siendo mayoritariamente los hidrocarburos petróleo y gas los que mueven al mundo cubriendo desde las necesidades individuales de transporte y calefacción hasta los grandes consumos industriales en un futuro no muy lejano en cambio quizás la estrella de las energías sea la electricidad por lo que se puede aventurar que quien controla el futuro proceso de producción almacenamiento y transporte de la energía eléctrica tendrá en sus manos la posibilidad de dominar el mundo respecto a los aspectos tecnológicos la clave actual de la pugna económica es el dominio de la innovación en ciencia y tecnología quien no invierta en estos aspectos fundamentales debe tener claro que se convertirá en el futuro esclavo tecnológico de los países más desarrollados la conquista de los recursos del espacio las guerras comerciales se producen cuando una nación combate por tener derecho a comerciar libremente en ciertas horas gasto ambultuoso para entender dónde se producirán algunos de los principales duelos por los recursos naturales hay que analizar el actual interés de las grandes potencias como China Estados Unidos Rusia e India por conquistar planetas esta nueva era de colonización está encaminada no solo a instalar en el futuro asentamientos humanos sino también a acceder a recursos estratégicos escasos en la tierra planetas satélites y asteroides pueden así convertirse en fuentes inagotables de minerales estratégicos recursos energéticos y hasta de agua en este rin formado por los confines del cosmos los pugiles se baten en dura pugna por el dominio del espacio exterior convencidos de que quien logre llevar la delantera se convertirá en la próxima hiperpotencia además poner pie en otros planetas proporciona un indudable prestigio internacional y es un muestrario del potencial tecnológico y de la capacidad de influencia geopolítica de un estado u organización internacional para ciertos países también se convierte en una cuestión de supervivencia es el caso de China que para mantener su ritmo de desarrollo y garantizar su progreso económico y social precisa de enormes cantidades de recursos naturales y energía así como de alimentos y de agua para satisfacer las necesidades de su ingente población Pekín en fuerte rivalidad con las otras grandes potencias impulsadas por sus deficiencias estructurales busca alternativas en el mundo exterior comenzando por la inmediata luna a menos de 400.000 kilómetros y tres días de viaje el suelo selenita es rico en aluminio titanio neón hierro silicio magnesio carbono y nitrógeno no es descartable que incluso se pueda obtener agua a partir de elementos presentes pero quizás su valor más destacable sea la confirmada presencia de ingentes cantidades de helio 3 a ras del suelo que pueden extraerse sin dificultad este isótopo no radioactivo rarísimo en la tierra está considerado como la futura principal fuente de producción de energía mediante la fusión nuclear según algunas estimaciones se podría acceder directamente a unas 5 toneladas de helio 3 lunar aunque puedan parecer poco con ellas se podrían obtener 50.000 veces la energía eléctrica que se consume anualmente en todo el mundo pero la verdad la verdadera conquista del espacio se materializaría con la llegada del ser humano a Marte en el impresionante planeta rojo ya se ha confirmado la existencia de al menos 3 millones de metros cúbicos de hielo de gran pureza en su superficie y de posible agua líquida en sus entrañas con características muy similares a la tierra Marte se convierte en el lugar ideal para albergar un amplio asentamiento permanente de humanos lo que serviría para aliviar la creciente presión poblacional o como refugio alternativo en caso de desastre terreno natural o provocado y permitiría establecer una base para proseguir la imparable colonización espacial bueno creo que por aquí lo voy a lo voy a dejar por el momento a ver a ver a ver a ver Juelvin ¿sigues ahí todavía? déjame chequear algo volví ok sí ahora sí ¿hasta dónde se escuchó pollo? no que ibas a dejar la lectura hasta yo bueno chévere cuéntame pollo ¿qué te pareció la lectura el día de hoy? bueno a mí me encantó obviamente por la parte de la energía eso es honestamente lo que todo el mundo tiene que estar poniéndole el ojo en sí o sea es lo que dicen que la persona que controla la energía o que tiene mayor se me olvidó exactamente cómo va pero como todo es energía ellos lo que están haciendo literalmente mi opinión es tratando de controlar el acceso a ciertas cosas y entonces por ahí se va la cosa producción distribución acceso en fin inclusive tratando de evitar que las personas generen formas alternativas y propias de energía exactamente que lo que significaría que ellos quieren que las personas sigan pobres en otras palabras claro porque de esa manera los pueden controlar acuérdate que la pobreza es la gran industria en la que se sostiene el poder de los gobernantes actualmente los tipos dicen luchar contra la pobreza y tienen de bandera a los pobres y todo esto pero realmente les conviene hacer que ellos sigan siendo pobres porque de esa manera el discurso les sigue funcionando a ver mi queridísima Yossi ah no tiene micro la Yossi yo acabo de mandar el micrófono ahorita Johanna Mari Marcos Gabriela María T Reverente Alba Kino DJ MD Ed y María bueno y ellos lo que ha dado un nuevo nivel en sus cabezas creo que con la lectura de hoy se puede ir comprendiendo un poco mejor la guerra de Ucrania no sé tú qué opinas Poch si claro es un poquito más complejo y todo eso pero si tiene que ver con esa parte del acceso al mar pero fíjate algo cuando estos escribieron esa esa parte del libro de hecho el libro en sí mismo todavía todavía no había estallado el conflicto actual ese conflicto que está allí aparte que es muy complejo es además antiguo ese conflicto allí en porque Ucrania viene a ser le guste o no a mucha gente el espacio vital de los rusos en algún momento hasta de Alemania hasta la propia Alemania del imperio austrohúngaro también en su día adelante adelante Buenas noches Joel y buenas noches a todos los que están en el espacio yo quería primero comentar algo y después hacerte una pregunta Joel lo primero que quería comentar es que me hace mucho click esa cuestión que estaba mencionando al principio de la lectura con lo de la carrera armamentística en el mar la flota de marina y para proteger lo que son las flotas de las flotas mercantes y todo eso y estoy atando cabo y es verdad que sobre todo ahorita en la región asiática que estamos viendo tanto movimiento es verdad que cuando tú mencionabas lo de el rearme de de Japón en la lectura analítica de la semana pasada también puede puede ser que o bueno ese rearme también está basado en que Japón importa muchas muchas cosas de sobre todo de de Oriente Medio y de y creo que también con ciertos países del África y sobre todo esa parte del del mar arábigo y lo que es el el golfo de adem para entrar en el mar rojo esa es una zona donde hay mucha afluencia de embarcaciones piratas y las potencias por eso es que terminan fortaleciendo la la sus sus marinas sus fuerzas armadas en el mar la la marina para poder defender esas cadenas de suministro que son muy importantes y no solamente Japón también Corea del Sur la misma China que está incursionando mucho en en el África necesito que sea más preciso porque recuerda que se está grabando y el tiempo es límite si disculpa no y ya iba eso que y hablando un poco de esa incursión de China en en el África quien está aprovechando el petrolero que está viendo ahorita en países como Nigeria quienes son las potencias que están aprovechándose de eso eso era sobre todo lo que te quería preguntar a ver para entender un poco lo que se decía al principio lo que se leía pues a través de Pedro de Pedro Baño hay que buscar a un señor que se llama Alfred Mahan Alfred Mahan es el teórico que le dio vida a lo que es la teoría del poder marítimo o sea allí en la teoría del poder marítimo se establecen una serie de conceptos y una serie de antecedentes históricos y de situaciones que van a ilustrar el cómo según este señor este teórico quien domina los mares domina el mundo pero más adelante aparecería varios otros teóricos que van a cuestionar no los fundamentos de Mahan que están bien sino cuestionar que solamente con el poder marítimo se puede dominar el mundo empezaron a aparecer otros teóricos como Mackinder diciendo no 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 que si tú controlas la tierra pero cierta parte de la tierra lo que él llamaba el Herland y la isla mundial tú podrías también conquistar el mundo sin necesidad de dominar los mares más adelante aparecieron otros y así pues sucesivamente pudiésemos hacer una sala un día de esto con un pequeño recuento de cada uno de ellos yo tengo un hilo por allí de twitter que yo lo sinteticé a los 5 o 6 autores clásicos sobre el dominio del mar el dominio de la tierra el dominio de los aires cuáles son los espacios los perímetros de seguridad cuáles son los países colchón en fin en cuanto a lo de Japón Japón como cualquier otro estado está viendo su integridad su vida en peligro y China comparte su espacio vital por lo tanto él ya vio la necesidad de que tiene que haber un rearme de que tiene que haber un impulso de defensa porque no pueden estar contando con que otro los vaya a defender sino que ellos necesitan proveerse de defensa más allá de los recursos que exporta o que importa en sí mismo lo que está en peligro es su propia existencia como estado porque ven el crecimiento de China como una amenaza volvemos al concepto básico de la biología una planta está al lado de otra planta de pronto una de las plantas empieza a desarrollarse más a crecer y demás va a aspirar a mayores recursos y si tú estás en el mismo espacio que yo estoy eso significa que yo tengo que apurarme en absorber la mayor cantidad de recursos que pueda porque si no me voy a secar porque a medida que mi vecino crece y se desarrolla me va a secar a mí y ese es el problema de Japón al lado de China y no solamente al lado de China recordemos que Japón también hace frontera con Rusia entonces tiene estos dos grandes gigantes allí no disputándole su espacio vital entonces para Japón es un asunto de vida o muerte a ver para que se vaya comprendiendo ¿qué quieren se están aprovechando? básicamente las potencias que se están aprovechando ahorita de África o de lo que está ocurriendo en África son los Estados Unidos Rusia China e Israel esos son los cuatro que están más metidos allí ese asunto Francia fue expulsado prácticamente Alemania también está afuera España también está afuera que eran otros competidores que estaban allí hay una película que se llama El asedio de Jadopil está en Netflix yo recomiendo que vayan a ver esa serie La asedio de Jadopil para que ustedes observen ese conflicto que se desarrolló allí quienes son los actores van a encontrar respuestas a muchas cosas la corrupción dentro de las Naciones Unidas la hipocresía de los Estados el uso de mercenarios los intereses geoestratégicos de las grandes potencias pugnando por un pobre país de África ustedes ven esa vaina ustedes pueden imaginar cómo está Venezuela especialmente en la zona esa del arco minero y todo eso a ver irreverente buena noche coño chico ya ahí ahí llegué cuando estaba terminando el par y escuché tu vaina que más de agua y toda vaina tú sabes que yo soy conspiranoico pero no creo en la tierra plana todavía chamo y me acordé de la película de esta de Arnold Schwarzenegger el sexto día no sé si aquí la habrán visto alguna trata de un pedo de eso de poblar Marte y vaina y en la película sale toda esa vaina que estabas hablando tú todo eso exactamente vean la película para que vean que no estoy hablando para ese era el comentario que quería hacer Joel interesante tu lectura estás ahí Jalvin ah volví ay volví no si reverente es un tema que ya tiene tratándose desde hace mucho tiempo la la guerra fría por supuesto dio los elementos fundantes para eso antes se veía más como que una cosa futurística así no más en teoría pero ahora estamos viendo que la teoría está pasando a la práctica ya se están desarrollando ciertas geopolíticas en el espacio exterior ya los sistemas de defensa inclusive mira las teorías clásicas te hablan de la defensa terrestre marítima aérea ¿verdad? de cómo la combinación de estos tres elementos y todo pero ya estamos en una geopolítica que abarca el espacio exterior son una cuestión mucho más compleja inclusive y por ejemplo la película de Avatar yo critico muchísimo la película de Avatar por el mensaje ideológico que presenta pero si nosotros sacamos el mensaje ideológico más o menos más o menos por allí también mostraron en esa película la importancia del desarrollo de tecnologías de empresas que se encargaban de hacer minería en el espacio exterior para conseguir todos estos recursos y enviarlos a las enviarlos a las industrias a la tierra y a otros a otros países y a otros digamos otras colonias que tuvieran que otra película por ejemplo La guerra de las galaxias La guerra de las galaxias que también muestra mucho ese tipo de contextos y y demás hay un en este libro no apareció mencionado pero hay un programa muy importante que están llevando a cabo en Arabia Saudita un programa espacial Arabia Saudita se ha convertido también en un país pionero de la exploración espacial hay un interés bastante acentuado sobre todo en esta en el inicio de esta segunda mitad perdón de este segundo cuarto cuarto de siglo que es con respecto a esta exploración los chinos están muy activos la India está muy activa Arabia Saudita está muy activa la Unión Europea por supuesto Rusia hasta Brasil está ya empezando a asomar la cabeza allí los Estados Unidos que son los que van a la cabeza el cohete este de Elon Musk una vaina increíble y bueno ya pronto volveremos a ver las exploraciones porque se piensa que que por allí van a van a llegar a la luna los americanos y los chinos en estos años provenientes y los americanos se plantean la llegada a Marte en los próximos años provenientes entonces la cosa está bastante bastante interesante allí no sé si alguien quiera pedir el el micro para una o dos intervenciones más y cerramos la cerramos la lectura analítica por el día el día de hoy bienvenida Carla María un beso abrazo María Riquelme bueno yo creo que ya está todo dicho por el día de hoy si todo creo que también estamos bien estamos listos muchísimas gracias Cocho de mi vida por esta este acompañamiento te aclaro para los mal pensados Cocho es mi gran amiga ella está en un país yo estoy en otro nos ayudamos mutuamente en programas de investigación les recomiendo seguir a Cocho Cocho es experta financiera muy tecnológica les recomiendo mucho que vayan a seguir la cuenta de Cocho un saludo muy especial a mi queridísima mi queridísima novia que debe estar escuchando esta grabación el día de mañana o pasado que se la guardara y bueno un saludo muy especial a Carla a Joana Josie Gabriela Marcos Cristina eso y un abrazo Cristina la señora Cristina que siempre nos acompaña Hilda Alba Edgar Mándala María Ross y bueno todos quienes están acá que nos acompañaron el día de hoy mañana no pasado nos volvemos a ver en la lectura analítica de así se domina el mundo de Pedro años bajo geopolítico coronel español el ejército de tierra veterano de la guerra yugoslavia y de varios muchos despliegues de la OTAN alrededor del mundo por supuesto personas que jugó un papel muy importante en los altos estudios de la defensa en España seguiremos aprendiendo entonces con el coronel Pedro Valle en Así se domina el mundo en Así Gracias por ver el video.